¿Le gustas? Descubre las seis señales físicas de la atracción. Nuestra actitud no es la misma cuando estamos enfrente de la persona que nos gusta, la forma de movernos, y hasta la de hablar también. Cuando aparece una persona que nos llama la atención, automáticamente nuestro cuerpo comienza a dar señales de atracción. Este comportamiento inconsciente, se debe a que quiere mostrarse más sexy para ella. Lo mismo para las mujeres, que ponen en relieve su escudo tocan su cabello. El o la interesada, bloquea a los demás para mirar por unos segundos a la persona de su interés, y puede repetirlo innumerables veces, porque cuando alguien nos atrae no podemos dejar de mirarlo. Establecido el contacto, una sonrisa de partidotro confirma que puede acercarse, y si están conversando también se mirar en su spokas expresando el deseo de un beso. El arreglará su corbata y pantalones y levantará el cuello de su camisa, mientras que elegirá con su pelo, revisará su maquillaje y tomará su cabello. De esta manera, de manera inconsciente el cuerpo da y entender que la historia es ortica de esa manera por el hombre, ya que el cerebro es que el cuerpo revela los deseos ocultos. Cuando miramos o interactuamos con una persona que nos atrae nuestras pupilas se diligen. Cuando una persona siente atracción por otra y está de pie o sentado, de frente o cerca, sus pies apuntarán hacia ella, como queriendo ganar territorio y demostrarle su poder. Fuente, VIX.com Seguir leyendo